y es min con jesús américa latina señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceder por mí hoy día en una lectura del evangelio el evangelio de la misa que es de san lucas el señor nos quiere vigilantes esto es lo que transmite como una línea de fondo vigilantes atentos porque no sabemos el día ni la hora el señor no nos quiere angustiado no nos atontado por eso serenamente gozosamente como hijos de dios pero vigilantes y entonces por eso el señor en un momento hace esta pregunta que quizás no suena conocida dice quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas un administrador para que sea fiel y prudente para que se le pueda encargar todo esto de distribuir el alimento de organizar las cosas mientras todavía no vuelve el señor no tiene que ser alguien despierto vigilante atento constantemente en acción no dormido no atontado no mirando al techo por decirlo así sino vigilante quizás nosotros claro se nos viene a la cabeza seguramente sobre todo este año a san jose él fue un hombre en quien dios pudo apoyarse con toda seguridad y lo hizo fantástico para que cuidara la virgen para que cuidara jesús nosotros también queremos parecernos a san jose queremos ser lo que el señor nos dice hoy día en el evangelio gente vigilante atenta serenamente filialmente pero despiertos bueno tenemos un modelo maravilloso también en esto en san jose estaba mirando algunos textos encontré algunos párrafos bonitos de san jose maría por ejemplo en un libro que se llama forja dice en el punto 416 este punto de meditación dice tú cristiano y por cristiano hijo de dios has de sentir la grave responsabilidad de corresponder a las misericordias que has recibido del señor con una actitud de vigilante y amorosa firmeza para que nada ni nadie pueda desdibujar los rasgos peculiares del amor que él ha impreso en tu alma estar vigilantes atentos dice san jose maría actitud de vigilante y amorosa firmeza para que no se desdibuje el amor que hay en nuestras almas ese amor que el señor ha puesto en nuestras almas es algo que quizá ahora podemos pensar darle una vuelta o preguntarle a jesús ya que estamos en estos 10 minutos con él señor te parece que yo estoy siendo atento vigilante cuidando este tesoro que tú has puesto en mi alma de la formación cristiana de la fe que he llegado a conocer gracias a otras personas buenas que me han mostrado este camino precioso esta amistad tuya señor yo estoy cuidando ese amor por eso nos sirve muchísimo hay una práctica de piedad cristiana muy estratégica muy eficaz maravillosa en verdad que es el examen de conciencia claro si uno hace uno si uno tiene la suerte de hacer unos días de retiro espiritual ahí uno puede tranquilamente en oración con la ayuda cariñosa del espíritu santo hacer un examen de conciencia mirar la propia vida con los ojos con el corazón del señor con mucha calma claro en un día en unos días de retiro espiritual esto es fantástico pero no solamente si uno hace unos días de retiro espiritual sino que también diariamente puedo tener un ratito de examen de conciencia de mirar que anduvo bien para fortalecerlo para reforzarlo para cuidar esa semilla que va creciendo que no anduvo bien que anduvo mal porque también evidentemente tenemos nuestros tropiezos para que bueno para no volver a tropezar ojalá con la ayuda de dios en la misma piedra por supuesto entonces que anduvo bien que anduvo mal y para mañana que que podría andar mejor o señor que me propongo o que esperas de mí esto brevemente en unos poquitos minutos no sé tres cuatro cinco minutos pero mirar el día examinar el corazón examinar la conciencia quizá empezando con una invocación una oración cariñosa al espíritu santo claro quiero ver con tus ojos quiero sentir con tu corazón jesús para eso que venga el espíritu santo es muy buena idea y así claro estamos vigilantes estamos vigilantes día a día para cuidar tantas cosas buenas para corregir las tonterías que hay que corregir para desmalesar el jardín el campo porque hay que desmalesar continuamente y en camino hay un punto el 960 en que san josé maría habla de una costumbre o puede ser una costumbre también es una actitud muy estratégica también pero esta vez no pensando en la propia vida espiritual sino también atento a los demás dice lo siguiente comienza con una cita de la escritura comienza en latín dice gustos quid de nocte sentinela alerta y comenta san josé maría o glosa esta frase de la escritura ojalá tú también te acostumbrarás a tener durante la semana tu día de guardia para entregarte más para vivir con más amorosa vigilancia cada detalle para hacer un poco más de oración y de mortificación mira que la iglesia santa es como un gran ejército en orden de batalla y tú dentro de ese ejército defiendes un frente donde hay ataques y luchas y contraataques comprendes esa disposición al acercarte más a dios te empujará a convertir tus jornadas una tras otra en días de guardia el señor nos quiere en el evangelio atentos vigilantes en guardia con el corazón despierto y esta costumbre que nos pone san josé maría o esta idea nos puede servir mucho pensando en los demás pensando en aquello que también el señor pregunta quién podría ser una persona un administrador fiel y prudente a quien a quien yo le pueda encargar que alimente que cuide a sus horas a la gente y nos acordábamos de san josé y le hemos pedido ayuda a san josé tantas veces ahora también san josé me quiero parecer a ti quiero cuidar de jesús de la virgen san josé quiero cuidar de la iglesia quiero cuidar de mi familia como tú bueno aquí tenemos una cosa que nos puede servir tener por decirlo así en la semana un día de guardia un día a la semana en que de verdad yo ese día bueno lo que ha dicho san josé maría en que rece un poquito más le ponga un poco más de empeño esté más vigilante un día a la semana lo bueno aparte de que ese día va a estar más encendido en que voy a cuidar a la gente a los demás voy a vivir la comunión de los santos con más fuerza lo bueno nos dice san josé maría es que poco a poco claro con eso en verdad vamos a ir ganando terreno y en verdad vamos a estar con un corazón más vigilante no sólo un día a la semana sino crecientemente atentos vigilantes y por último también un punto de forja este es el 487 toma unas palabras de jesús para comenzar dice vigilad y orad para que no caigáis en la tentación y comenta san josé maría es impresionante la experiencia de cómo puede abandonarse un quehacer divino por un engaño pasajero y esto no solamente en abandonar el camino de la vida que también a veces por desgracia ocurre porque porque uno se engaña y uno hace tonterías y por eso pedimos es muy bueno pedir por la fidelidad de todas las personas por la fidelidad al amor al amor a Dios al amor a las demás personas pero aparte de eso también la fidelidad a los pequeños propósitos la fidelidad a la oración la fidelidad a la formación la fidelidad en esta vigilancia constante cariñosa a la vida cristiana vamos a pedirle de nuevo quizás para terminar este rato de oración estos 10 minutos con Jesús vamos a acudir también de nuevo a san josé a la virgen maría para que tengamos un corazón como ellos enamorado vigilante te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí